¡Vamos! Actualmente en La Nación Más Sí, estoy en Conduzco un programa en La Nación Más Los sábados a la noche Bueno, y voy bastante invitada Y conduzco otro, un programa de radio en CNN Escribo en La Nación Diario ¿Querés que te metan un lío de arranque? Y escribo libros Escribo libros A mí me invitó Ernesto A una charla amable No, no, porque me acordé, lo escuchaste el otro día a Sirbel Diciendo en La Nación Más, que La Nación Es contradictoria Con La Nación Más Bueno, tiene diferencias Que La Nación, ah, que La Nación ¿Cómo lo ves eso? No, creo que son productos diferentes Creo que los diarios y la tele también es un producto distinto En general Yo creo que Los diarios tienen mayor diversidad Por su propio público Y hoy tenés audiencias de confirmación en la televisión Porque también tiene que ver con el rating O sea, también el periodismo necesita rating Lo ves en C5N, que tiene un éxito espectacular Es un periodismo para la hinchada Para la gente, para confirmar lo que ella piensa Sí, C5N es impresionante Sí, sí, lo digo los dos Y está siendo Claro, es impresionante como audiencia Y está siendo, desde mi punto de vista Periodísticamente, lo que tiene que hacer C5 Que es aglutinar toda la oposición al gobierno Está muy bien Pero bueno, no es que me guste ese tipo de... A ver, a mí me gustaría por ahí... O sea, ¿te gusta más el diario que el canal? No, creo que nos empobrece tener audiencia Nos empobrece en general Tener una audiencia de confirmación Porque cuando vos querés invitar a alguien Por ejemplo, no sé, a ver, a mí se me ocurre invitar a Grabois Que lo puedo invitar perfectamente De hecho, lo invité Bueno, ese día hice rayita, por ejemplo Está jodiendo Sí Y además, la gente, el público Me puteaba No, yo no te veo Es horrible, además Cuando recibís no te veo No quiero No, ¿cómo llevas a este tipo? Traidora No, traidora no No te veo No quiero ver a ese Bueno Te digo, Grabois como cualquier otro Grabois por ahí es muy extremo, ¿no? Digo, es por ahí una parte de la oposición Que es aguerrido Que es agresivo Que es patotero Pero otros más moderados Pasa lo mismo también Entonces vos decís Bueno, después tuvo repercusión el programa ¿Sabes que cuando nosotros con Marcelo Estábamos en Tene Vivimos el momento más normal del periodismo Y después se polarizó terriblemente Total, sí Y entonces Teníamos un problema para llevar a entrevistados Porque los kirchneristas no querían venir a Tene Claro Y los opositores iban a programas Que se identificaban con la línea opositora Con lo cual eran programas Digamos, seguían haciendo periodismo Pero eran quizás más amables Y nosotros que siempre éramos hincha pelotas No teníamos ninguno Conseguir invitados era terrible Bueno, claro Obvio, obvio Exactamente Porque es más fácil ir a un lugar Es un drama Para mí la grieta es un drama Es un drama Nos empobrece Viste Te quita libertad Pero no porque te quita libertad Porque alguien te diga algo Te quita libertad Porque vos tenés un programa Y si no tenés rating en el programa Te levantan del aire Es así Nuestro programa en Tene Fue cayendo en rating Claro, porque querían extremos Que ya funcionaba Viste que la gente dice Ah, te mandan decir Ah, te dicen tal cosa Bueno, yo trabajo en las naciones Hace 20 años Nunca nadie me dijo Lo que yo tengo que decir Pero la audiencia presiona Pero, mirá Jaime Durán Barba Tiene una frase que es divina Hoy nadie No sé lo que piensan de él A mí me encanta Hoy nadie conduce a nadie La gente conduce La gente conduce A sus audiencias A sus periodistas A los políticos Es la gente la que conduce No está nada bien Hablar de nosotros Nosotros estamos haciendo Una apuesta un poco más abierta ¿No? Sí, lo sé En general hace rato De tomar los riesgos De decir Bueno, acá invitamos a todo el mundo Incluso la gente que piensa Más diferente de nosotros Es la que nos da más riqueza Para charlar ¿No? Pero bueno, también a lo mejor Nuestra audiencia es eso Sabe que es eso Igual es eso Ah, le mandamos un besito A Mariano, el taxista Porque los venía escuchando Muy bien Los escucho siempre Qué buena onda Así que un beso a Mariano Bueno, nos metemos un poquito En el libro Dale El juicio al peronismo Recién Ernesto Hacía una consideración Que estaba buena ¿No? Decía que Dentro del peronismo Están los que dicen Hacemos todo bien Hicimos todo genial Y están algunos críticos también Que dice, che, revisemos Lo que hicimos Pero por afuera del peronismo Las miradas son A lo milay ¿No? El peronismo Es parte esencial De la debacle De la Argentina En un punto Tu libro va por ahí ¿O no? Sí Mi punto Mi libro va por ahí Pero tiene que ver también Con el tiempo Que gobernó el peronismo Si vos sacás la cuenta Desde 1946 Al 2023 En realidad el libro va Del 83 al 2023 Bueno, ahí tenés Sobre 40 años de democracia 27 años de peronismo Y entre el 46 y el 2023 El 70 Y para no aburrirte con cuentas Sacando las elecciones Donde estuvo proscripto Las dictaduras Donde se pudo votar libremente El 75% estuvo gobernado Por las diversas encarnaciones Yo lo llamo encarnaciones Del peronismo ¿No? Ahí meto todo Meto a Menem Meto al kirchnerismo Meto a Cafiero Meto a Montoneros Meto a Dualde Juan Carlos Torres Yo entrevisto intelectuales Acá diversos Que me parece que le dan Bueno, le enmarcan Además de Juan Carlos ¿Quién? Mirá, además de Juan Carlos Hay intelectuales extranjeros Como Kirk Wayland Como Lori Zanatta Andrés Malamud Juan Carlos Torres Súper interesante No quiero olvidarme de nadie Ay, se me está yendo Un intelectual Que vino Que lo entrevisté Que vino acá Que es el que escribió ¿Cómo mueren las democracias? Stephen Levitsky Stephen Levitsky Que vino acá A hacer un estudio Sobre peronismo En los años 90 Esperá Y otro más Que es interesante Que está en la universidad No sé que todo me interesa Yo no lo abrí el libro Porque estuve escribiendo Loris Loris para mí Es Loris Zanatta Fue una guía importante Muy importante Está Natalio Botana También Son un montón Son infinidad Aníbal Pérez Linián Rodrigo Sarazaga Que es un gran investigador Sobre Es un cura Es un cura jesuita Politólogo Que investiga mucho Sobre el conurbano Pablo Gertunov Por ejemplo El capítulo de Economía Está hecho por Pablo Gertunov Es decir No son gorilas Son personas Que no son peronistas Son críticos Por eso digo Que es un juicio justo Polémico eso Pero bueno Sí Bueno El otro día Estaba con Fantino Y me dice Más que una periodista Sos una fiscala Que presenta casos A mí me parece Que está más bien Está más cerca De Claro Porque yo te digo Pero está bien Desde tu mirada Es una percepción Muy crítica Pero a ver La mirada crítica Se apoya en qué En qué conceptos Y en datos Ernesto Por ejemplo A ver Si vos tenés que Hubo 27 años De peronismo En 40 de democracia Bueno No sé La democracia empezó Con un 6% de pobreza Y terminó Con un Con una El peronismo De Alberto Fernández Entrega La Argentina En una tragedia social Sí Yo tomé un dato Porque justo estaba Cerrando el libro Un 45% de Agustín Salvia Son 20 millones de pobres 14 millones de indigentes Si vos vas a la educación Ves que 7 de cada 10 pibes No entiende la idea central De un texto En las pruebas pizza Nosotros que pizza Perdón Quedamos de 80 y pico De países En el lugar 61 La mitad de la gente Trabaja en negro Yo creo que eso Para el peronismo Que viene a mostrarte O a proponerte La movilidad social Es una tragedia ¿No? La mitad de la gente Que podría estar trabajando Yo tomé la cifra El año pasado Digo Cerré en el 2023 Que podría estar trabajando En un empleo formal O no está trabajando O hace changas Es un universo De 6 millones de personas Con esos resultados Tan magros Que vos te lo das con datos Y que tengo mu No los quiero abrumar Pero hay muchísimos datos Están en el libro ¿Por qué crees Que el peronismo Sigue teniendo esa vigencia? Que de pronto decís No sé Ahora mismo Que estás en un momento Muy malo En una debacle Siempre te queda latente La posibilidad de Che, se reorganiza Y vuelve a hacer ¿Qué explicación le das? Bueno, porque yo creo Que forma parte De la biografía De la Argentina ¿No? Yo lo que digo Mi tesis acá es Yo en el prólogo Me pregunto Viste, hay gente que dice Vino el peronismo Lo arruinó todo ¿No? Bueno, en realidad Yo creo que no es Yo creo que no es así Yo creo que los rasgos Populistas estaban En la sociedad argentina Incluso los podés rastrear También en Yrigoyen El populismo es un término Muy gelatinoso Difícil de anclar Yo lo exploro mucho En el libro Pero se opone claramente A lo que uno podría pensar Una democracia republicana Con división de poderes Reglas claras Para todo el mundo Reglas iguales Para todo el mundo Yo creo que por ejemplo El vacunatorio VIP Fue una expresión De una cultura populista De que primero están Los amigos Mi tribu Los militantes Los míos ¿No? Los míos Por eso hay tanta dificultad De criticar a los míos ¿No? Ya sea de un lado Y del otro Porque mi ley También creo que tiene Rasgos populistas Es un liberal En lo económico No, yo lo considero Un liberal en lo económico Clásico Que está haciendo Un superajuste Y un populista En lo político ¿Por qué? Porque el populismo Si bien es complejo De explicar Es sencillo de definir Que es Vos tenés buenos Tenés malos Y tenés un salvador En el kirchnerismo Era bastante claro eso Quiénes eran los malos Y los buenos Y en el caso de mi ley Vos tenés La casta Que es su oligarquía Y los argentinos de bien Que también es Bueno Quiénes son ¿No? Los argentinos de bien Y un salvador Que es él ¿Vos sabés que hay Un hermoso libro No sé si vos lo leíste De María Esperanza Casulla Que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Sí Leí el título Es divino el libro Porque ella explica Bueno La historia del populismo Y ella dice Bueno habitualmente En estos tiempos Esto está escrito en 2016 Con lo cual en ese momento Los populistas eran Chávez, Cristina Si querés Correa Antes de Trump Bolsonaro Entonces ella dice Habitualmente se considera populismo En principio el populismo Tiene un relato Y el relato es central En el populismo Totalmente Y el relato es un poco Lo que vos decías Hay un pueblo Que está subjuzgado Por una elite Y se necesita un salvador Una persona Que se corporiza en él La posibilidad De salir De la opresión Del pueblo Entonces Se te genera Una alianza directa Entre el pueblo Y el líder Contra la elite opresora Pero ella dice ¿Hay populismo De izquierda O de derecha? ¿Qué es lo que define Una cosa o la otra? Y el de derecha Tiene como enemigo Como el de izquierda Dice Bueno mi enemigo Es el Fondo Monetario Internacional Las corporaciones mediáticas Las corporaciones empresarias Etcétera El de derecha Que dice Bueno son los Los planeros Los inmigrantes Los políticos Y según Cómo se defina Esa casta Esa elite Es lo que define Si es uno u otro Por eso es un concepto Que puede englobar Desde Maduro Hasta mi ley Yo ahí diciendo Porque explore mucho Por ejemplo Habla también acá Cristóbal Rovira Que es un Politólogo chileno Muy interesante Y él dice El populismo Es bueno o malo Bueno depende Es un correctivo Para la democracia O es una desgracia Para la democracia Y hay toda una Disgresión ahí Yo creo En la línea De Andrés Malamud Para no No robar Títulos De otro Politólogo A ver No yo hablé bastante Con Andrés Me parece un tipo Súper interesante Y me dice Mira En Argentina Porque muchos Hablan de esto Que en mi ley Es un populista De derecha Si yo Yo no comparto eso Yo creo que un populista No hace el ajuste Que hizo mi ley Y no va contra Poderes corporativos Importantes Económicos O por lo menos O por lo menos Intenta ir El sindicalismo Es una casta En la Argentina Y el tipo A Contra eso Pero la estructura Del relato Si lo que define Como populismo Es un relato Donde hay un líder Que defiende al pueblo Contra una casta En función de tu posición Respecto al líder Sos bueno o malo Y que le cuesta Mucho admitir Dicensos Y que todo el tiempo Está hablando De sí mismo Etcétera Mi ley encaja Bastante bien En eso Ahora después Si en la acción Va contra Cristina te diría Yo fui contra Contra sectores Muy corporativos La prensa Es una corporación De hecho Mi ley también lo dice Pero ella fue Apoyada por el sindicalismo Bien Mal No fue contra el sindicalismo Pero fue contra Lo que ella podría decir La casta El poder económico La casta Pero el sector agropecuario Pero fue contra A ver Pero justamente Es lo que yo planteo En el libro Que es un capítulo Que es empresarios Ella tenía empresarios amigos Empresarios prevendarios Vos fijate que mi ley Se identifica Con los empresarios De la innovación De la tecnología Pensalo de esta manera Laura Más allá de quienes sean Y qué es lo que haya hecho Concretamente Si lo que define Es un relato Donde hay un héroe Que salva al pueblo De una casta Y es el héroe El que define la casta Vos podés decir Che Como le decíamos todo el tiempo Che vos estás con Barry Gold No me vengas a decir Que estás contra Los empresarios El líder no te va a aceptar Que tiene contradicciones Lo que está Yo para mí El odio a la prensa Es un claro elemento Mediocopulista El líder que no Pero para eso te digo Para mí mi ley Es un mix Es un mix de populismo Político y cultural Porque incluso cultural Viste que él en su Twitter No tiene presidente Él no es presidente Él es economista Y eso es el cualunquismo Y eso es el cualunquismo italiano Que es el tipo común Y por otro lado Bueno Es un populista político Por esto mismo Que vos estás diciendo Pero yo creo que en lo económico No es populista Digo Populista es No sé Es Kicillof Cuando te dice Yo no miro el balance De las empresas Porque No me importa Lo que Lo importante es que El Estado está para gastar Y está para distribuir Y no me importa emitir Por ejemplo El tema de la batalla Que está dando Mi ley Sobre el déficit fiscal No es de un populista económico Por eso yo te dividiría El populismo en tres partes Populismo económico Político y cultural En lo económico Desde mi punto de vista Mi ley No es populista Es un liberal clásico Está haciendo un ajuste El tema del déficit fiscal Está centrado ahí Me parece muy interesante La comunicación Que él tiene Con sectores populares No sé No sé si ustedes hablan Con Sí, sí, sí Y te dicen Bueno Y llegó Como a Masificar Ese concepto Digo Si vos gastás En un país Sostenidamente Sobredistribuís Por tus posibilidades Y bueno Vas a tener una inflación De 200% Ahora Con la corporación económica Parece tener Un rapor muy fuerte Hay 4 o 5 empresarios Grandes de la Argentina Que son beneficiados Y a su vez Apuestan por mi ley Digo En ese aspecto Tenés Tenés también Él tiene también Sus empresarios Digo ¿Cuáles serían Sus empresarios? Elstein le pagó Hasta el hotel Es decir Acá Tiene apoyos muy fuertes Y él lo benefició A Elstein Y las medidas del RIGI Son claramente beneficiosas Para un grupo Empresario grande De la Argentina Bueno En principio bajó El impuesto a la riqueza El impuesto a bienes personales Beneficia a todos Sus empresarios Y el blanqueo Elstein sin duda Bueno Pero eso es su Esa es su ideología Económica ¿Entendés? No es que Mira Él a mí una vez me contó ¿Sabes? Pero será independiente Una cosa de la otra Que te pagan el hotel Y al mismo tiempo Le perdonan los impuestos Digamos Si eso lo hiciera Cristina Uno aceptaría Que es independiente De la ideología De la Yo no lo veo a él Con empresarios Del modo en que Los tenía Cristina Como socios Fuera del Estado No hay por qué comparar con Cristina No hay por qué Digamos Uno ve La desregulación Del precio Del combustible Mientras vos no Aumentás salarios Es una redistribución Del ingreso Fantástica Para las petroleras La desregulación Del precio De las prepagas Que después Se corrige mínimamente En el momento Que vos anclás salarios Y jubilaciones Es una distribución Del ingreso A favor De empresarios Digamos Más allá De que no sea Una prebenda Específica Hacia alguien Que también Eso se puede discutir Y veremos con el tiempo Veremos con el tiempo Basta leer la nota Que publica la Nación hoy Sobre cómo En el Rigi El gran favorecido Son las empresas Tierra del Fuego Eso es alguien Que está vinculado Directamente Familiarmente Con el poder Es el primo De Luis Caputo Es el amigo De toda la vida De Macri O sea Prebendas En términos de Decidir a quién beneficiar Y a quién perjudicar En estos seis meses Hay pero para hacer chorizo No es que Bueno Yo creo que hay algunas Hay que verlo con el tiempo Milley tiene seis meses Tiene seis meses En el poder Yo no creo que él Tenga empresarios amigos Hay cosas Amigos a los cuales beneficie Como los ha beneficiado El peronismo Me refiero a Vila Manzano A Lázaro Báez No 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 lo vemos por ahora Así es más No recibe empresarios Me consta Digamos No recibe empresarios No les interesa Escuchar No le interesa Escuchar empresarios Y dice Él Dice Que él le da bola Digamos A Pino El presidente De la sociedad rural Porque no le pide nada ¿No? Le pide que le saque Un pie de encima Pero no le pide nada Le pide que le saque impuestos ¿Cómo que no le pide nada? Bueno A ver No le pide hacer negocios Bueno Pero es un negoción Pagar menos impuestos ¿Cómo no le pide hacer negocios? Si alguien te saque impuestos Bueno Fue su promesa electoral Su promesa de campaña Estás pidiendo algo Vos podés decirme Bueno Vos podés decir El campo es el único generador De divisas en la Argentina Bueno Eso está bien Y él tiene una ideología De liberar impuestos Pero eso no significa Que haga negocios Con Pino ¿Entendés? O sea Sí, claro Obviamente Fue su promesa de campaña Esa Pero hay grupos empresarios Muy beneficiados Por las medidas De Javier Milei Pero bueno A ver Pero volvemos un cachito Al peronismo Sí Estábamos hablando del peronismo Yo te quería preguntar Porque yo estoy completamente de acuerdo Que el peronismo fracasó Digamos La manera de administrar el poder Sobre todo en los últimos Este Desde el 2011 para acá Fue realmente muy mala Después Sobre Menem Podría Abrir algunas discusiones Sobre Kirchner Podría abrir algunas discusiones La manera en que Dualde Manejó la transición Podría abrir un montón de discusiones Creo que Después dentro de todo eso De ese fracaso Que viene Diría desde 2008 para acá Desde 2008 para acá Que asume Cristina Y por supuesto La gestión de Alberto Fernández Uno puede decir Sí La verdad que fue un desastre Todo lo que pasó Pero en el medio Podría decir algunas cosas Que me parecieron Que estuvieron muy bien La pregunta es ¿Ese es el motivo De los números Que terminan en Argentina O es algo más complejo? Porque cuando gobernan los otros Sí Gobierna Alfonsín por ejemplo Terminó una crisis muy fuerte Sí, obvio Porque el peronismo Lo volvió loco Y sí ¿Será así? Porque le hicieron 14 paros generales Sí, por supuesto Porque el peronismo Se ha llevado el Estado A su casa Ese es el problema Pero quería volver Sobre el tema Impositivo Yo creo Yo creo que una de las cosas Por las cuales ganó mi ley Este es el país Más hiperregulado Con el kirchnerismo del mundo O sea La carga impositiva De la Argentina Es una de las más altas Del mundo Entonces también Yo no creo que eso sea Una prebenda Porque me quedé pensando Eso es una promesa De su programa económico El pagar menos impuestos El quitar Al quitarte el pie de encima Por ejemplo El tema del monotributo Vos veías que la gente Se iba directo a ganancias Porque en el monotributo Vos podías facturar muy poco Bueno La gente lo que pedía es Sáquenme el pie de encima Amplíen el monto de facturación Eso fue una Una promesa de campaña De él Eso es una discusión mundial Una promesa de campaña De él O sea En este país En concreto Por eso me interesa La idea de Malamud No analicemos Esto realmente me interesa No analicemos La Argentina Con categorías extranjeras Acá El peronismo Contaminó Si querés O el populismo Por llamarlo de algún modo Todo el escenario político Entonces eso te hace difícil Clasificar Si vos me decís No sé A ver Mary Le Pen Sí es una populista De derecha Sin ninguna duda Bolsonaro También Pero no tenés populismo En esos países En Estados Unidos Claro Porque cuando vos decís Populismo No tenés peronismo No tenés peronismo No tenés peronismo Exacto No tenés peronismo Por eso es tan distinta La cultura de Uruguay Tan distinta La cultura de Chile Que vos tenés un Boric Que es un tipo De centro izquierda Bueno Y tiene una política económica Racional Normal No tiene la locura Que hemos tenido Acá en la Argentina Yo me pregunto Si Yo me pregunto las cosas No digo que vos estás equivocada Digo que Echarle la culpa al peronismo Del fracaso de Alfonsín Quita la respuesta Porque cuando vos tenés una democracia Una democracia Tiene distintas posiciones El peronismo El poder que teníamos Dejaba de tener Tiene que ver con que Lo vota mucha gente Gane o pierda Lo vota mucha gente La gente que vota oposición Vota para que la oposición Se oponga ¿No? Para que la oposición Por supuesto Moderadamente Esa es democracia Y un gobierno Un presidente Tiene que gobernar Sabiendo que tiene una oposición Si un presidente Gobierna mal Hay una parte Decir La culpa la tiene la oposición Es reduccionista No digo que sea equivocado Pero digo Le falta una parte Decir El presidente ¿Qué hizo con esa oposición? ¿Por qué le fue tan mal a Alfonsín? ¿Solo porque el peronismo Le se lo puso? Después No, no solo ¿Por qué se fue tan mal a Macri? ¿Solo porque el peronismo? O tal vez como dice ¿Por qué no se animó? Bueno Alguna gente Como mi ley Bueno Pero espera Alguna gente Alguna gente puede decir Porque el plan económico Por ejemplo Yo a mí Uno de los artículos Que a mí me impactó siempre De explicar el fracaso argentino Fue escrito en 1983 Por un intelectual Fantástico Un industrialista Marcelo Diamant Se llama el péndulo argentino Lo conozco Entonces cuando explica La razón del fracaso Dice La razón del fracaso Tiene que ver Porque reiteradas veces Cuando viene un sector nacional Y popular Hace esto Estimula el consumo Al principio de euforia Y después viene la inflación Viene el problema externo Etcétera Vienen los ortodoxos Y lo que hacen Macriismo hizo tal cosa Terminó como dice él 25 años antes Vos lo ves Creo que uno Porque de Pablo Es un poquito más ambiguo Todos te dicen Está mal hecho Como le decía Macri Te lo dice Cavallo Te lo dice Broda Te lo dice Melconian Te lo dice Giacomini Te lo dice Carlos Rodríguez Te lo dice todo Está mal hecho Termina mal Entonces Cuando yo veo todo eso Bueno lo que pasa Que yo también creo Que les debe dar Un poco de envidia Que un tipo a los 6 meses Haya bajado la inflación Al 4,5% Lo que no podía ser Digo También hay que separar La crítica constructiva Por ejemplo Marina Dalpolleto Me parece que es una crítica Constructiva Demoledora Estuvo acá hace 10 días Demoledora Digo En el caso de tipos Que ya tenían todo Para llegar al poder Y no llegaron Y se tuvieron que meter El plan Y ahí me parece Que hay un poquito O sea toda crítica Tiene que ver con Yo creo que hay Hay mucho de envidia A Millet El otro día Mira la entrevistaba La única posición correcta Con Millet Es decir que está haciendo todo bien No, no, no Lo que digo es que Si no sos un envidioso No, no, no Lo que digo es No seas malo Pero estás diciendo eso No digo eso Yo digo que hay críticos Críticos interesantes A Millet Y por ejemplo Marina Dalpolleto Caballo no te parece interesante Si, Caballo me parece interesante Y me parece que no está En el ranking De los tipos Que lo envidian Proga no te parece interesante Si, me parece interesante Si, me parece por ejemplo Que en el caso de Lustó Reacciona mucho Frente al bullying Que le hace Millet Ya que es un economista joven Más o menos De la generación de Millet Y que nunca pudo llegar A nada Digamos Entonces Bueno, hay Y hay otros Que claramente Tenían un programa armado Y no llegaron Y las críticas Están muy tenidas ¿No? De un tipo Que no pudo llegar A lo que quería hacer Laura, tengo yo dos preguntitas Igual te digo algo A mí me parece Me parece que Que Millet Es un tipo Novedoso O sea Que no hay que mirar Con ojos en la nuca Me parece que Que inaugura Una etapa diferente Y la inaugura Por el recambio generacional Si vos ves Por ejemplo El padrón electoral El 60% Tiene menos de 44 años Y eso lo ves En el conurbano Por ejemplo Yo No te preocupa nada Te quiero hacer una pregunta Sobre Millet Y una sobre el libro Sobre el libro La de Millet Primero No te preocupa Como periodista Además No te preocupa nada De lo que está pasando Con las agresiones Permanentes Al periodismo De Millet Obvio que me preocupa Más vale Y ese es su costado Populista Obviamente No solamente me preocupa eso El otro día Yo escribí un tweet Diciendo ¿Por qué Millet Le da solo entrevistas A hombres A varones Acá en la Argentina No sé Parece que las mujeres No existimos Maltratan Que eran las mujeres Cuando lo entrevistan Totalmente Sí, sí No, no, no Yo también me hago preguntas Chicos Yo también me hago preguntas Pero trato de pensar Un poco fuera de la caja Creo que Millet Está expresando Por ahí Le va pésimo Me preocupa Si querés La recesión De la Argentina La pobreza Yo no sé Si tendrá éxito Con el plan Que está llevando adelante Lo que me parece Es que no hay que compararlo Con lo que ya pasó Sencillamente Porque hay una revolución Tecnológica en el medio Y que eso para mí Lo cambia todo Bueno Marx lo decía ¿No? Cuando cambian Las formas de producción De bienes y servicios Cambia la política Cambia la estructura jurídica Cambian los medios De comunicación Nosotros estamos en problemas También como medios De comunicación Hoy tenés Bueno Y solo para No dejarte de hablar Del libro Hacés una explicación Muy particular De Es verdad que él Que él era más bueno ¿Viste? Yo pregunto Hablo menos que él Que él está más entusiasmado Con todo No, pero me encanta Porque está entusiasmado Está bien Está bien A mí me parece que está bueno Yo estoy menos entusiasmado Con todo Estoy muy poco entusiasmado Con mi ley Estoy menos entusiasmado Con todo Me dijo mi editora Poco entusiasmado Con el periodismo Estoy muy poco entusiasmado Con el periodismo Me dice Reinaldo Andayo Ay, yo tenía un poco de dudas Te digo la verdad No por él que lo conozco No, me dice Reinaldo Está súper crítico Y está súper interesante Yo critico casi todo Estoy muy desencantado De casi todo Del periodismo Y de la política No, quería que explicaras Algo que explicás En el libro Que me sorprendió mucho Lo de los dos pisos ¿Cómo es? Ah, eso es buenísimo No, no por mí Sino por los intelectuales Que lo Todos los intelectuales Se basan yo creo En Steven Levitsky Creo que los que mejor Captan el fenómeno Del peronismo Viste que es como El peronismo como el amor Es como indefinible Es difícil Es difícil definirlo De hecho muchos dijeron Muchos le extendieron El acta de defunción Y acá está O sea, más Le fue muy bien Dentro del desastre Que hizo Le fue muy bien Bueno, en los 90 Viene Steven Levitsky Y dice Pero cómo es que Balcon Urbano Y plena revolución neoliberal Plena encarnación Porque yo hablo de encarnaciones ¿No? De un peronismo Que está abajo Que siempre es el mismo Que incluye a la iglesia católica Por eso la iglesia católica Ahora es oposición a mi ley Es la única Te diría Más o menos importante Oposición a mi ley Bueno, viene Levitsky Yo me voy por las ramas Y dice Va al Conurbano Y en el Conurbano No ve nada de Menem Ve capillitas Con las figuras de Perón y Evita Y dice Pero cómo es esto Los sectores populares No son menemistas No, no son menemistas Bueno, entonces Él habla De una base Permanente Al final ¿No? Del menemismo Sí Porque yo Yo cubrí la campaña Del 95 de Menem Sí Estampitas de Menem En las casas No, no Era una cosa Al principio generaba Cierta entusiasma No, no Y después En un momento Cristina también Hasta el 95 Después no Después la gente Después laí Porque ahí ya empiezan Las privatizaciones Y el desempleo La desocupación La desocupación Claro, claro Bueno, habrá ido después De 95 en el libro Él dice Bueno, qué pasa Que no permea Pero creo que lo que Él quiere decir Es no permea La cultura liberal Como sí permea ahora Por eso les digo Hoy vos ves jóvenes De sectores populares Que Milet inventó Un lenguaje Que te puede gustar o no Que los pibes lo repiten Es una revolución Yo el otro día Voy a dar una charla A una cámara empresaria Y el pibe Que me ayudaba Con las cosas Las diapositivas Lo que yo decía Le importaba un carajo Lo que decían los demás No le importaba Habló Milet Y el tipo Se hipnotizó Sí, es magnético Bueno Viene acá entonces Levitsky Y yo creo que Juan Carlos Torre Que Eduardo Fidanza Se inspiran en esta idea Digamos De que hay Una cima permanente De que está hecha Esa cima permanente Sindicalismo Empresarios Prebendarios Iglesia católica Estatismo Catolicismo No sé si me estoy olvidando De algo más Creo que no Pero básicamente Es una raíz Estatista Nacionalista Y católica Y tenés una cima fluida Donde van pasando Menem Kirchner Cafiero Montoneros Encarnaciones Y entonces Fidan Después habla Juan Carlos Torre Y dice El peronismo tiene Para mí basado En esta idea Un alma permanente Un alma permanente Y un corazón Contingente Está muy bueno Entonces yo empiezo En encarnaciones Con una historia Que la verdad Que yo desconocía Esta historia Me la contó Juan Carlos Torre Que es que en el 83 Cuando el peronismo Hace su campaña En un acto En un acto Del peronismo clásico Entran las madres De Plaza de Mayo Y son abuchadas En el 83 ¿Por qué? Yo la verdad A mí todo me sorprendió Porque ellos veían En esa fórmula Del peronismo clásico A los imberbes Que Perón había echado De la plaza Unos años antes Y se tienen que ir Las madres Y 20 años después Néstor Kirchner Entra con Ebe de Bonafini En Casa Rosada Con la misma base Entonces bueno Fidanza Esto es en realidad Una imagen arquitectónica De Eduardo Fidanza A quien me encanta Un sociólogo Y él dice Bueno Esto asemeja A una casa de dos plantas Abajo viven Los propietarios Que son impresentables Los Dualde de la Vida Los Intendentes Los Qué sé yo Los Insaurralde Los jefes territoriales Los sindicalistas Los Moyano Y bueno Ellos son los dueños Que de hecho Hoy manejan Los dueños Hoy Hoy lideran los dueños En la calle Están los movimientos sociales Los sindicalistas La iglesia Con la llave Del piso de arriba Se quedaron los dueños Y lo van alquilando Un día se lo alquilan A una populista de izquierda Como Cristina Otro día A un neoliberal Como Carlos Menem Otro día Un socialdemócrata Como Cafiero Bueno Cuando termina El contrato de alquiler Cuando caen En popularidad Y ahí entregan las llaves Y la historia Vuelve a empezar Este Te interesa eso ¿Te interesa eso? ¿Lo compartís? ¿Reinaldo? ¿O no? No Me parece Un poco Hay cosas que coincido Y otras que no Creo que hay un nivel De impresentabilidad En algunos sectores Del peronismo Que han llevado A que mi ley Sea indiscutible Eso es un dato Y los resultados Peor que yo ¿Está bien? No, no Yo te acuerdo Yo te acuerdo A ver Cuando hay que explicar A mi ley No podés solo Explicarlo a mi ley Por mi ley Hay que explicarlo Por lo que se hizo Bueno Por eso este libro Yo lo único que creo Lo que sí creo Es que el antiperonismo Es para discutir lejos Es mucho peor Que el peronismo Cuando el antiperonismo Pasa la línea Yo no soy antiperonista No, no, no No digo que vos seas Digo, pero Si sería bueno Un libro sobre el juicio Al antiperonismo Que podés serlo vos O otro Sí, sí, sí Pero creo que Cuando el antiperonismo Toma el poder Vulnera mucho más Las libertades Hace negocios De manera mucho más Descarada No hay nada Que vos digas Che, pero Tuvo sensibilidad Que vos ves Ley de bases Y decreto Que hay para Gente que no tiene vivienda Que hay para gente Nada, nada De nada De nada De nada Todo es Beneficiar a los ricos Para perjudicar a los pobres Más allá de Lo ideológico En términos morales Yo nunca vi a alguien Que festeje despidos Es una cosa que Es no registrar Que hay una persona Una familia Que se queda en la nada Echamos 20 mil Y otra Más 50 mil Son cosas de Un nivel de violencia De crueldad Que Por eso digo El peronismo Es parte de la tragedia De argentina Y seguramente Ese libro Lo cuenta Espectacular Y lo voy a leer Con muchísimo interés Y creo que Los peronistas Lo tienen que leer Porque parte De la tragedia De argentina Es el peronismo Si si porque acá Hay como datos Como para que el peronismo Pueda O tips Reconstruirse Pero ahora Vos no crees Que fue de una enorme Insensibilidad Como entregó Alberto Fernández El gobierno Si vos lees El primer capítulo De mi libro Lo entrega en el medio De una tragedia Monumental Yo te dije Y eso es Determina ¿Cuál es la sensibilidad No no pero yo no te dije Que el peronismo Es sencillo Yo te dije El peronismo Es parte de la tragedia Argentina Sin ninguna duda Y una cosa El antipinomio es peor Si si Bueno pero le tenés que Yo creo que para jugar A mi ley Capaz que vos tenés razón Me parece que hay que Dejarlo andar No no estaba hablando De mi ley De estos primeros Ingeneral Gracias Laura No gracias por el tiempo Y bueno pensé que iba Como digo Más desafiante Pero Al final somos Más buenos Que no sé qué Me sentí súper cómoda Y me encanta además El debate de ideas Y me dejo A ver me hacen pensar Yo creo que lo interesante Es alguien que desafíe tus Y el problema Es que la gente Justifica sus creencias Por eso no crece Y me parece que es importante Que nos desafiemos En nuestras creencias Gracias por venir Gracias Laura Di Marco En el pase lo que pase Nos encontramos mañana Ernesto Chau